Un punto de confianza más que nada, ¿no? Sí, para ratificar lo bueno que se viene haciendo en cuanto a rendimiento y siempre es bueno sumar ante la calidad del rival también, de visitante. Yo creo que ha sido un punto que suma mucho para nosotros. ¿Qué cosas por ahí crees que todavía hay que cambiar y mejorar de cara a lo que viene? Bueno, yo creo que los planteos que se han hecho han sido los correctos. Se han jugado con la intensidad que pretendíamos. Y después, bueno, son cuestiones o detalles que por ahí a veces salen a favor y en contra, que son las jugadas de gol, que a veces te salen bien, a veces no tenemos la precisión para poder definir y eso es lo que te cambia el trámite del partido. Pero de la manera en que lo estamos haciendo, con la convicción de saber que este planteo es el mejor, los goles van a llegar y, bueno, los triunfos seguramente serán mucho más fáciles de conseguir. ¿Conseguís conmigo en el hecho de que la solidaridad entre ustedes dentro de la cancha sigue siendo uno de los puntos fuertes de Medellano? Totalmente, totalmente. En Belgrano ya hace tiempo de que esa es una premisa que no se puede... Negociar. No se negocia, no se negocia. La solidaridad, después esa solidaridad te da la intensidad porque te hace estar más concentrado, te hace jugar por vos y por el compañero. Entonces, es un conjunto de cosas que Belgrano no negocia. Todo lo demás puede llegar a ser negociable en cuanto a que podés tener un partido bueno o malo, pero la solidaridad, la intensidad y el compañerismo nunca se tiene que dar por perdido porque eso es lo que nos ha hecho Forza.